Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Glenn Deason y hoy me acompañan Alexander Mercuris y Jeffrey Sachs, el muy famoso economista estadounidense y analista de políticas públicas que ha asesorado a muchos gobiernos alrededor del mundo, incluyendo Polonia, la Unión Soviética, la Rusia de Yeltsin y muchos más. Estoy muy contento de tenerlos a ambos hoy porque tenemos una reunión el próximo mes, una reunión de Brics Plus en Kazan, Rusia. El objetivo allí es trazar su camino hacia adelante y la institución realmente está pasando por enormes cambios. También hay expectativas muy altas y muchos temas en la agenda, ya que Brics parece convertirse ahora en la principal institución para construir esta nueva arquitectura económica internacional basada en la multipolaridad. Supongo que deben discutir la larga lista de países que quieren unirse, incluyendo a Turquía, miembro de la OTAN. Están avanzando en todas estas plataformas digitales para avanzar hacia sistemas de pago independientes y usar más monedas nacionales. Vemos que Rusia está muy ansiosa por establecer bolsas de productos básicos y tener todas estas otras iniciativas económicas para la integración. Hay algunas opiniones contradictorias sobre esto, porque podría ser un momento muy emocionante, ya que muchos miembros de este Brics Plus son países adversarios y se unen para intentar usar la conectividad económica para resolver disputas políticas. Parece una oportunidad para reorganizar un mundo que está experimentando cambios. Pero quería comenzar contigo, profesor Sachs. ¿Qué esperas de la reunión de los Brics en Kazan y hacia dónde se dirige esta organización en general? Bueno, primero, es genial estar con ambos. Siempre es un placer. Estados Unidos se definió a sí mismo y su política exterior como esencialmente la OTAN más sus aliados de Asia Oriental, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. Y entonces el resto del mundo dijo, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Sabes, si Estados Unidos utiliza esta estrategia interminable y encuentro la frase, amigos y aliados, amigos y aliados, amigos y aliados, ridícula. Bueno, todos los demás se sienten como enemigos y adversarios. Y así, el resto del mundo se está uniendo porque que realmente no puede ser simplemente sometido a una especie de estrategia de dividir y conquistar. Y eso es esencialmente lo que unió a India, China y Brasil. Sudáfrica y Rusia juntas, en primer lugar. Los Brics eran originalmente solo un grupo interesante de países de ingresos medios y de rápido crecimiento, pero se convirtieron en una entidad geopolítica básicamente impulsada por una política exterior estadounidense equivocada. Luego, a medida que Estados Unidos armó cada vez más la escena económica internacional, especialmente al utilizar el dólar como arma, lo cual es algo impactante de hacer. Si tienes el privilegio de que tu moneda sea utilizada por otros como dinero, no deberías ir confiscando el dinero de otras personas porque eso es lo opuesto a lo que es el dinero. Se supone que el dinero es un medio de transacción, no un instrumento de política exterior. En cualquier caso, debido a la utilización del dólar como arma y al uso generalizado de sanciones por parte de Estados Unidos, además de la incautación de activos de otros países, los Brics asumieron otro papel que no solo era como una especie de contrapeso geopolítico al acoso de Estados Unidos, sino también como una necesidad práctica de encontrar formas de comerciar entre ellos. He estado en tantos lugares en los últimos meses donde el problema de las sanciones a Rusia afecta a países que ni siquiera puedes imaginar. La razón es que quieren seguir haciendo negocios normales. No es su negocio. No les gustan las sanciones de Estados Unidos. Pero su sistema bancario está vinculado al sistema bancario SWIFT. Por lo tanto, la amenaza de Estados Unidos de imponer sanciones a estos terceros países se considera absolutamente creíble. Incluso en China, muchos de los principales bancos chinos son parte del sistema SWIFT o son vulnerables a él. Tienen relaciones de corresponsalía bancaria, por lo que el alcance de las sanciones de Estados Unidos es significativo en este momento. No es que no se pueda eludir, pero este era el sistema normal. El sistema normal era que había un medio de pago que estaba integrado en todo el mundo y luego Estados Unidos lo convirtió en un arma. Lo que sucederá en Kazan y lo que sucederá en los próximos meses y años es la creación de un sistema alternativo. Y hay muchas variantes diferentes en discusión. No es simple porque nuevamente incluso los países que no quieren ser parte de estos conflictos y esta oposición geopolítica están atrapados en este momento. Y esto es lo que está en discusión. No creo que haya una respuesta definitiva. Podemos hablar de todas las diferentes posibilidades técnicas, pero habrá pagos no en dólares de varios tipos. Y eso, creo, va a ser un poco un cambio de juego, no fundamental, pero un poco un cambio de juego en el mundo. Y definitivamente debilitará aún más las pretensiones de hegemonía de Estados Unidos, que ya son delirantes, pero acelerará la caída del papel de Estados Unidos debido a estas soluciones exitosas que están en camino. Bueno, quiero decir, mi propia opinión sobre los BRICS, y lo que estamos viendo, es que en gran medida, esto es algo que de alguna forma iba a suceder de todos modos. Quiero decir, el mundo económicamente es muy diferente de lo que era cuando nací en 1961. En 1961, cuando hablábamos de la economía mundial, era Estados Unidos, abrumadoramente. Europa era muy importante. Japón también era importante. Pero el resto del mundo era básicamente un añadido. Suministraba materias primas, hacía todas esas cosas. Pero no era parte, no tenía una identidad separada. Ahora, por supuesto, sí. El mundo ha cambiado radicalmente. India es un coloso económico. China lo es aún más. Países como Malasia e Indonesia están en ascenso. Los rusos ahora son parte del sistema comercial mundial, de maneras que no lo eran en 1961, como dije. Así que inevitablemente, estos países van a querer comerciar entre sí de alguna forma. Lo que estamos haciendo, o al menos lo que hemos hecho en Occidente, es que hemos tomado este proceso inevitable y asegurado, o al menos, así me parece, que va a evolucionar de una manera que es adversa para nosotros. No tenía que ser así. Podríamos haber sido absolutamente parte de ello. Podríamos haber establecido todas las estructuras, ya sabes, la ley de navegación en la que los británicos sobresalieron, el seguro, SWIFT, podría seguir utilizándose, podría haberse utilizado de una manera más democrática. Las instituciones de Bretton Woods podrían haberse reformado de una manera más democrática, o más representativa del mundo moderno. Pero, por supuesto, no lo hicimos. Hemos intentado, como el rey canuto de la mitología inglesa, mantener la marea a raya. Y el resultado es que se ha hecho de una manera que no nos gusta particularmente. De todos modos, esa es mi opinión. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Sí, creo que tienes toda la razón. Hay dos procesos fundamentales que están ocurriendo ahora mismo, o un proceso realmente fundamental, y luego uno geopolítico. El proceso fundamental es que después del final de la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial comenzó a cambiar de manera fundamental. Y es este, desde 1800, ciertamente hasta 1900. Así que en el siglo XIX, Europa y Estados Unidos se convirtieron en la parte predominante de la economía mundial. Esto fue en sí mismo el resultado de la industrialización, por supuesto, la revolución industrial y la era imperial. Así que combinas esos dos, esos fueron juntos, y Europa y luego Estados Unidos dominaron económicamente el mundo. Asia, que a lo largo de la historia humana había sido el centro de gravedad de la población y la economía mundial, se redujo notablemente. De hecho, la unidad de participación de Asia, la aducción mundial que dio Judith Orsá 60 hasta 1820 A, porque al final de la Segunda Guerra Mundial, el 20%, aunque la población seguía siendo más del 60%. Así que, Europa y Estados Unidos, el Atlántico Norte, Occidente, cualquier término que uno quiera usar para esto, se convirtieron abrumadoramente en la parte predominante del mundo. Esto se basó en la temprana industrialización en Occidente combinada con el imperialismo. Lo que hizo el imperialismo fue mantener al resto del mundo abajo. Detuvo la industrialización en otras partes del mundo. Hizo del resto del mundo un lugar para materias primas, mercancías, tracción y explotación. Mantuvo al resto del mundo abajo en parte al prevenir la difusión de la educación y el conocimiento, pero también la industrialización directa, que no era favorecida por las potencias imperiales. Nosotros haremos la industrialización. Ustedes proporcionen las materias primas. Ustedes proporcionen las materias primas. Gracias. Y así, el mundo fue construido de esta manera, liderada por Europa y luego por Europa y es unidos hasta 1950. Ahora, lo que cambió, por supuesto, después de dos guerras mundiales y la Gran Depresión, fue que Europa perdió sus imperios, a veces pacíficamente, a veces a través de guerras de liberación de 20 o 25 años. Pero para los años 50 y 60, ahora había la oportunidad para Asia, África y América Latina, que de una forma u otra habían estado bajo dominación occidental, de comenzar a tener su propio desarrollo. Esto sucedió de manera más dramática, por supuesto, en el este de Asia. Este fue el punto de despegue absoluto, comenzando, por cierto, con la recuperación japonesa de posguerra, y luego los llamados tigres asiáticos de Taiwán y Hong Kong. Singapur, Corea y luego el gran de China comenzaron este ascenso muy rápido en 1978. En economía llamamos a esto convergencia económica. La idea es que si hay tiempos de paz, mercados abiertos, y no hay barreras como el imperialismo europeo o americano para detenerlo, hay una tendencia para que los países que están, por cualquier razón histórica, atrasados tecnológicamente, en niveles de ingresos, en niveles de educación, o en niveles de alfabetización, se cierren la brecha paso a paso. Ese es un proceso fundamental. Lo que ha significado un nivel fundamental es que ahora, Asia es nuevamente más del 50% de la producción mundial. vuelto a su centro de gravedad histórico. Eso es un gran impacto para los Estados Unidos, por cierto, porque mi país está dirigido por analfabetos económicos, tengo que decirlo, que no entienden lo que está pasando. Cuando escribí en los años 90, un libro llamado Asia Emergente, que solo hacía extrapolaciones económicas básicas de que, por supuesto, Asia se pondría al día y habría convergencia, fue ignorado por la grandiosidad y la arrogancia en los Estados Unidos, que decía el mito del milagro del este asiático. Esa era la famosa expresión de que no, somos los Estados Unidos, nos mantendremos a la cabeza y así sucesivamente. Y así había mucha arrogancia en esto. No entendían la convergencia económica básica como un fenómeno. Bien, eso es una cosa fundamental que está ocurriendo. El mundo se está reequilibrando, porque ya sabes, hay muchas personas inteligentes en India y en China y en otros lugares y saben cómo usar las tecnologías y no solo las están usando, están innovando. Bien, la segunda cosa es la geopolítica. Y eso es menos un proceso natural y más un proceso político. Y creo profundamente equivocado. Y ese es el mundo del que hablaba Alexander, un tipo de mundo interconectado que de repente comienza a dividirse. En realidad, quiero decir, yo creía que íbamos a tener ese tipo de mundo interconectado donde habría convergencia y bienestar. Habría una economía mundial y Estados Unidos, China, Rusia y otros comerciarían y África comenzaría su rápido crecimiento y sería un mundo más pacífico. Definitivamente tenía esa visión cuando me pidieron y me honraron ser parte del grupo asesor económico de Gorbachev a finales de los años 80 y principios de los 90 y luego para Yeltsin. No podía imaginar, por cierto, que estaríamos en el tipo de catástrofe geopolítica en la que estamos ahora entre Estados Unidos y Rusia. Me senté frente a Boris Yeltsin y lo escuché hablar sobre, oh, esta es la nueva era de paz. Queremos cooperar. Amamos a ustedes, estadounidenses. Queremos ser un país normal en Europa. No tenía sentido. No eran juegos. Era solo, bueno, tal vez ese desvío bolchevique no fue lo mejor que hicimos. Nos gustaría volver a una especie de normalidad. Y ese era el ambiente. Y recuerden, la gente hablaba del mundo sin fronteras y que Nietzsche Omae escribió libros sobre el mundo sin fronteras y Thomas Friedman de The New York Times escribió el libro El mundo es plano y va a estar dominado por McDonald's en todo el mundo por el amor de Dios. Los países que tienen McDonald's nunca se pelean entre sí y todo tipo de eslogan y demás. pero incluso a principios de la década de 2000, la idea de que nos dirigíamos hacia, no apuntando, que llegaríamos a un mundo interconectado y no a una división geopolítica todavía parecía plausible. Y así este segundo fenómeno que estamos viendo, la reunión de los BRICS en Kazan, Estados Unidos con sus aliados y amigos y Tom Friedman escribió hoy una columna de aliados y amigos en The New York Times. Me enfermó, por cierto. Completamente lo opuesto a lo que dijo hace 20 años, que era sobre el mundo siendo plano. Ahora son aliados y amigos. Y Kamala Harris lo entiende. Son aliados y amigos. Y Trump, por otro lado, iría con estos dictadores. Y este tipo de tonterías, por cierto, esto es... Esto es una creación en gran medida de los Estados Unidos y es simplemente extraño y es autodestructivo. Quiero decir, podría destruirlo todo, pero es absolutamente autodestructivo. ¿De dónde vino? Vino de una idea loca en 1992. Básicamente, por cierto, aprovechando la profunda arrogancia estadounidense. En 1992, con la Unión Soviética desaparecida, parecía estar bien. Somos los únicos en pie. Ahora dirigimos el mundo. Y como en alguna mala película del oeste en los Estados Unidos, somos el único sheriff en la ciudad. Y ahora vamos a limpiar el mundo a nuestra imagen. Ese es el segundo fenómeno que nos ha llevado a donde estamos hoy. Han sido 30 años de arrogancia. No veo ninguna otra explicación para ello. Y ahora se plantea como arrogancia, como Tom Friedman hoy. Y él es un buen indicador del pensamiento más convencional en los Estados Unidos. Aliados y amigos, aliados y amigos, que es natural que el mundo esté dividido. Así que tenemos dos fenómenos. Convergencia de tecnología, conocimientos, poder militar, etc. Y divergencia geopolítica. Este es un tipo de multipolaridad, pero un tipo muy inestable y peligroso, porque te despiertas cada día. Yo acabo de despertarme y escuchar las noticias de nuevo con más amenazas de guerra nuclear, tercera guerra mundial. La retórica que estamos usando ahora es tan extraordinaria, tan peligrosa, tan imprudente, que va a ocurrir un accidente si no detenemos este comportamiento infantil. La referencia a aliados y amigos ha sido típicamente una crítica común en la literatura de las alianzas en tiempos de paz. Pero este también es un modelo hegemónico común, porque si divides el mundo en aliados que dependen de ti y adversarios que pueden ser debilitados, esto es usualmente cómo los hegemones y también los imperios se sostienen. Pero desde mi perspectiva, este ha sido uno de los desafíos, porque esto ha hecho muy difícil ajustarse a estas nuevas realidades. Por ejemplo, con el ascenso de China, la idea de que, como dijo Obama, todas las reglas comerciales deberían escribirse en Washington, no en Beijing, implica que no deberían tener un papel como la economía más grande en paridad de poder adquisitivo para ayudar a dar forma al sistema internacional. Igual que en Europa, la idea de que el país más grande de Europa, Rusia, debería ser el único que no tenga voz en ninguna de las instituciones europeas. Simplemente no es una gran receta para la estabilidad. Y creo que así es como tal vez BRICS es significativamente diferente, porque no se basa en un sistema de alianzas. Dentro de BRICS Plus tienes a China e India, Arabia Saudita e Irán, Egipto y Etiopía. Estos no son países que están trabajando juntos para derrotar a Estados Unidos, ni nada por el estilo. Esto no es un sistema de alianzas, y nuevamente, solíamos pensar de esta manera en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a unir a Francia y Alemania en el mismo club para que no peleen más y usar la economía para crear incentivos. Pero en algún momento, pasamos de buscar seguridad con otros miembros a buscar seguridad contra los no miembros, y volvimos a este antiguo sistema de alianzas. Si fuera posible, dejando de lado la moral y todo para restaurar este sistema de dominación, sería una cosa, pero es la viabilidad de ello lo que no puedo superar, porque intentaríamos, por ejemplo, desmantelar las cadenas de suministro y sacar a China de ellas. Hacemos lo mismo con los rusos, con su energía, pero resulta que los chinos y los rusos son capaces de diversificarse con otros socios, mientras que Estados Unidos y Europa no pueden. Así que no me queda claro cuál sería el objetivo final, porque también es muy peligroso. Una vez que la coerción económica falla, las disputas económicas históricamente se han orientado hacia soluciones militarizadas. Parece que no hemos explorado la posibilidad de aprovechar los BRICS para buscar un mejor enfoque del sistema internacional. Ahora que Estados Unidos tiene un billón de dólares solo en pagos de intereses sobre esta deuda, seguramente este no es un modelo sostenible. Deberíamos estar buscando o tener algo de imaginación política para perseguir alternativas. Pero parece que cualquier alternativa emergente se ve como una amenaza al status quo de la unipolaridad. Si me lo permites, solo quería retomar una cosa loca que ocurrió y que mencionaste brevemente, que es el intento de Obama en el llamado Acuerdo Transpacífico de Asociación de crear un nuevo sistema comercial para Asia que no incluía a China. Cuando China era el principal socio comercial de cada uno de los países involucrados. De alguna manera, me recordó a una mala escena de escuela secundaria donde formas un grupo para que alguien no esté en nuestro grupo. No vas a estar en nuestro club. La idea de que un presidente de los Estados Unidos dijera, bueno, vamos a tener un sistema comercial con Asia que excluya a China y que nosotros escribamos las reglas y no solo pensar en esto como una especie de fantasía sino realmente expresarlo. Es un adulto. No estaba en la escuela secundaria cuando dijo eso. De hecho, era el presidente de los Estados Unidos. Fue tan absurdo. Pensé que era tan infantil y sin embargo, todos los adultos dijeron, sí, TPP, vamos a hacer esto. Y por supuesto, al final la cosa fracasó. Pero toda la idea era peor que juvenil. Porque cuando digo que actúan como niños, mi esposa siempre dice, estás insultando a los niños. Los niños son más inteligentes que eso. De hecho, terminan jugando juntos de nuevo en el patio de recreo. Pero no somos inteligentes ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y en el caso de China, el TPP, en mi interpretación, sigo mencionándolo. Nadie lo refuta. Nunca se puede estar seguro de esto porque no tengo información privilegiada y no puedo ver los archivos y no los veremos durante décadas. Mi sensación es que en algún momento alrededor de 2010 y realmente alrededor de 2013-14, Estados Unidos dijo, oh, está bien, ahora debemos contener a China. En otras palabras, otra idea simplista de un libro de jugadas anticuado y obsoleto que nunca fue exactamente correcto, por cierto, pero de todos modos, de la Guerra Fría. Ahora lo desempolvamos y aplicamos la Guerra Fría a China. Y para mí hubo un artículo revelador en el Consejo de Relaciones Exteriores que la gente puede encontrar en línea de un ex colega mío en Harvard, Robert Blackwell, quien llegó a ser un alto diplomático estadounidense y embajador en India y otras cosas, y otro académico llamado Ashley Telles. Y escribieron en 2015, necesitamos una nueva política hacia China. Y dijeron muy explícitamente en la apertura, la gran estrategia de América es dominar el mundo. Y China ahora representa una amenaza para eso. Y entonces dicen, y no es en tantas palabras, es básicamente en estas palabras, aunque estoy parafraseando, el ascenso de China ya no está en el interés de América. ¿Estás bromeando? Como si Estados Unidos fuera a decir, ok, ustedes, 1.4 mil millones de personas, su bienestar económico no está en nuestro interés. Así que hicieron una lista de todas las cosas que Estados Unidos debería hacer y se incluyó, número uno, un sistema comercial sin China que busca activamente excluir a China. De nuevo, no puedes inventar esto, es como la escuela secundaria, y luego fortalecer el ejército alrededor del perímetro de China, lo cual por supuesto es AUKUS y las nuevas alianzas reforzadas con Corea y Japón, el Quad, y así sucesivamente. Prohibiciones tecnológicas que luego se implementaron y Biden acaba de aumentar la apuesta nuevamente con nuevas prohibiciones tecnológicas a China. Bueno, hicieron una lista en este artículo del Consejo de Relaciones Exteriores en 2015. Cada elemento de la lista se ha cumplido. Y solo para los oyentes interesados, cuando ves un artículo publicado en el Consejo de Relaciones Exteriores como ese, es bastante seguro que no son los autores dando sus opiniones. Es bastante seguro que los autores están informando a los miembros del Consejo de Relaciones Exteriores lo que Washington ya ha decidido. ¿Qué significa Washington aquí? Washington significa el estado de seguridad. Significa un conjunto de políticas secretas. A los políticos se les dice básicamente implementen esto. Y las cosas que están en esta lista se han llevado a cabo durante una década. Así que esta fue una decisión consciente, un giro en los Estados Unidos al decidir que el ascenso de China ya no está en nuestro interés. Si miras las consecuencias sobre el terreno, las exportaciones de China a Estados Unidos dejaron de aumentar. Cayeron. Esto es extraordinario porque estaban subiendo, 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 porque China tiene una gran capacidad industrial. Está construyendo capacidad. Ahora usamos el término crecimiento. Terrible, estúpido término. Sobrecapacidad. ¿Qué significa eso en economía? Significa que eres muy bueno en lo que haces. Mejor de lo que queremos que seas. Entonces, Estados Unidos ahora le dice a China que tiene sobrecapacidad. Es un concepto nuevo, por cierto. En cualquier caso, fue una decisión consciente. Se está desarrollando. Mi único problema es que no puedo creerlo. que los adultos lo hagan. Y es muy peligroso. Al final, la gente está siendo asesinada por esto por cientos de miles. Y hablamos de guerra nuclear todos los días. Esta es la absoluta locura de todo esto. Porque la idea básica de convergencia, ¿por qué no China teniendo estándares de vida decentes después de 150 años de saqueo occidental y disturbios internos? ¿Por qué no? Si tomáramos la visión normal de que no se trata de clubes y amigos y aliados y camarillas, sino de un mundo tratando de encontrar su camino juntos y evitar los escollos y otros desastres potenciales, estaríamos mucho mejor. Absolutamente. Porque si China se vuelve rica y próspera y los chinos se vuelven acomodados, eso es algo bueno. Es algo bueno si le sucede a los indios, africanos y latinoamericanos y a todas estas personas. Es algo bueno si somos completamente realistas y honestos con nosotros mismos. Para nosotros en Europa y para ustedes en América es algo bueno para todos y podemos comerciar mejor. Podemos intercambiar ideas mejor. Tenemos más razones para querer ser pacíficos entre nosotros porque entonces tenemos un interés común en nuestra prosperidad compartida. Tratar de mantener a alguien abajo de esa manera, porque eso es lo que esto implica, se trata de mantener a la gente abajo, es profundamente opresivo. Es extremadamente incorrecto. Y por definición, va a provocar resistencia. Es inevitable. Y cuando miras a Occidente, quienes somos, ya sabes, Europa, Estados Unidos, somos solo una pequeña parte del mundo, una parte importante del mundo, pero no somos la mayoría. La mayoría está en otro lugar. Si vamos a posicionarnos de esa manera, tratando de mantener a la mayoría abajo, bueno, no es sorprendente que vayan a resistirnos. Van a empezar a unirse y van a comenzar a crear sus instituciones, sus instituciones alternativas a las nuestras. Y luego, por supuesto, presumiblemente, querríamos sabotearlas y todo eso. Y entonces entraremos en ese mismo ciclo de confrontación y política de bloques que es en el que estamos hoy. Pero esto es completamente contraproducente. Está equivocado. Es antihistórico, por cierto, solo para decirlo. Absolutamente lo es. Y es fundamentalmente antitético al sistema que sabes una vez creí que los Estados Unidos representaban. Los Estados Unidos fueron instrumentales, por ejemplo, en la creación de las Naciones Unidas, que fue la expresión política de la convergencia, si quieres, tratando a todos los estados, todas las sociedades, todas las naciones como iguales entre sí, entendiendo que todos tienen un interés en el sistema y buscando preservar la paz. De todos modos, ahí estamos. Esa es nuestra pregunta. No, no, no. Estados Unidos fue la fuerza principal detrás de la Organización Mundial del Comercio. Y la crítica en ese momento era que Estados Unidos estaba tratando de abrir mercados para todos y para su propio beneficio. Pero de hecho, los mercados abiertos permitieron esta rápida convergencia porque los mercados abiertos para el mundo facilitan el comercio. La convergencia de China, India y otros países que tuvieron un crecimiento impulsado por las exportaciones y, por supuesto, se beneficiaron. Y eso es algo maravilloso. La idea central de la economía que Adam Smith introdujo, que es la idea correcta, es que esto no es un juego de suma cero donde la ganancia de China es de alguna manera la pérdida de Estados Unidos. Estás bromeando. Esto es mutuamente beneficioso. Y estuve en California recientemente en una visita maravillosa y alguien me preguntó, ¿no fue un gran error permitir que China ingresara a la OMC? Y dije, ¿estás bromeando? Esto fue algo tremendo. No solo ayudó a China a elevar los estándares de vida para 1.4 mil millones de personas, sino que ha sido bueno para el mundo. Y esta persona dijo, oh, pero perjudicó a Estados Unidos. Y pensé, no. Por cierto, hizo rica California porque California vendió mucha tecnología y estuvo involucrada en mucho comercio con China. Y China fue la base de fabricación de todos esos maravillosos artilugios. Estas cosas que tenemos, todas están hechas en China con procesos de producción muy eficientes. Gracias. Eso es un beneficio mutuo. Y así esta idea de que esto fue de alguna manera terrible para los Estados Unidos y demás. Si tu único interés es somos los número uno y no queremos a nadie más y mantendremos a los demás abajo, bueno, tal vez, si estás en esa mentalidad de suma cero o negativa, entonces sí. Pero si estás en la mentalidad de que en realidad la prosperidad es algo bueno, la paz es algo bueno, no ir a la guerra es algo bueno, y tratar de mantener abajo, incluso si pudieras, lo cual no puedes en nuestra era, aunque los imperialistas lo hicieron, mantener abajo a otros lugares en el mundo, no, eso no es algo bueno. Pero esa es, en realidad, la mentalidad predominante en Washington, me temo. Esa es la mentalidad en Washington, me temo. creo que probablemente se deba a que hay una tendencia a confundir lo que es bueno para América o los intereses estadounidenses con la hegemonía estadounidense. Y esto es algo que debería separarse ahora, especialmente ahora que vemos que no se puede desarrollar un sistema de comercio internacional sin China. Eso llevará a una guerra económica que realmente no se puede ganar. Además, una arquitectura de seguridad europea con Rusia también resultaría previsiblemente en una guerra de grandes potencias que tampoco se puede ganar realmente. Así que creo que la lucha por restaurar la dominancia o volver a los años 90 como era no es necesariamente consistente con los intereses de Estados News tampoco, por lo que sigue sorprendiéndome. No hay corrección de rumbo porque no estamos derrotando a los chinos. No estamos derrotando a los rusos, pero no hay discusión sobre alternativas y creo que por eso los BRICS podrían ser interesantes. Si Occidente pudiera intentar encontrar una forma de trabajar con los BRICS, esto reduciría o mitigaría esta mentalidad de suma cero y nos permitiría definir nuestros intereses de otras maneras que no sean la hegemonía, que no podemos restaurar. Se vuelve frustrante ver y casi tengo miedo en este país de expresar mi optimismo sobre los BRICS porque entonces te ven como si estuvieras tomando el otro lado. No eres leal a nosotros y es muy extraño que no podamos desvincularnos de esta idea de que el sistema internacional tiene que estar dominado por Occidente aunque esta realidad ya se haya ido. y creo que Europa es la más equivocada de todas. Estados Unidos viviendo en sus ilusiones entre dos grandes océanos puede salirse con la suya pero Europa está en Eurasia necesita cooperación con Rusia necesita cooperación con China necesita un espacio continental seguro y compartido. esa es la absoluta magnificencia de lo que Gorbachev imaginó. Él fue en mi opinión aunque es despreciado en Rusia por haber presidido una catástrofe económica la verdad es que fue el mayor estadista de nuestro tiempo porque fue una persona de paz al final de un sistema que no estaba funcionando y que dependía de la fuerza. y él dijo no más fuerza lo vamos a hacer pacíficamente y la tragedia es que los Estados Unidos tomaron eso como ganamos nosotros pierdes tú en lugar de decir todos ganamos ahora tenemos paz que fue ciertamente como yo escuché las cosas cuando era joven trabajando para tratar de cumplir la visión de Gorbachev de prosperidad común desde Rotterdam hasta Vladivostok como repetía sin cesar como siempre decíamos en ese momento la idea era que Eurasia debería estar en paz debería ser cooperativa debería ser productiva en conjunto por cierto los líderes europeos una vez creyeron eso y lo sabían muchos de ellos pensaron ok ahora ya no necesitamos la OTAN muchos de ellos pensaron ok ahora no necesitamos la OTAN seguramente en 2008 ciertamente lo sabían en 2008 incluidos algunos en tu país Glenn que absolutamente sabían en ese momento que el impulso de Estados Unidos para la ampliación de la OTAN a Ucrania era una provocación directa y lo que es un misterio para mí es por qué Europa ha guardado silencio a nivel político sobre verdades básicas de que lo que está sucediendo ahora es destructivo para Europa es una amenaza para la seguridad de Europa no por Rusia sino por esta división y necesitamos detener la división no ir a la guerra con Rusia ¿dónde están los líderes europeos que hace 20 años habrían dicho estas cosas y ahora no las dicen? solo quiero hacer dos últimos puntos uno es sobre Europa que es muy breve creo que tienes toda la razón hemos recibido un informe de Mario Draghi sobre cómo hay un profundo malestar económico en Europa lo cual creo que es cierto por cierto pero como muchas personas están señalando él no está identificando el elefante en la habitación que es que la razón por la que estamos en esta depresión económica es debido a las políticas geopolíticas que hemos estado siguiendo las cuales están completamente equivocadas eso es lo único que quiero decir el segundo punto ahora es muy breve obviamente vivo en Gran Bretaña y estoy muy familiarizado con la política y la sociedad de Gran Bretaña cualquier sistema que es lo que fue el imperio británico que se construye sobre la opresión es profundamente atrofiador para las personas en el núcleo si miras los problemas con los que Gran Bretaña ha luchado durante los últimos 50 a 100 años son en gran medida los productos del sistema que creó en los siglos 18 y 19 y que hasta el día de hoy no se han superado si empezamos a ver problemas en los Estados Unidos de los que la gente habla creo que son el producto de la misma causa creo que a eso se reduce en última instancia no porque los chinos sean buenos produciendo cosas sino porque Estados Unidos mismo está priorizando objetivos geopolíticos y de poder sobre su propia prosperidad eso es todo lo que quería decir y no es extraordinario que en este momento cuando Gran Bretaña no puede mantener el control en el NHS o en las calles la prioridad de Keir Starmer sean los ataques con misiles profundos en Rusia cómo puede ser esto esta ilusión de grandeza porque para Gran Bretaña esto es ahora quiero decir Estados Unidos tiene una ilusión de grandeza no es perdonable no quiero perdonarlo pero al menos es reciente ya sabes en su extrañeza mientras que para Gran Bretaña después de tantas décadas este es un gobierno que llega enfrentando problemas sociales masivos y la prioridad desde el primer momento es la guerra con Rusia en 1953 y Keir Starmer es Palmerston ¿Cómo puede ser esto? Bueno puede ser si te has vuelto adicto a esto durante cientos de años creo que tienes razón eso es en lo que nos hemos convertido siempre nos vemos de esta manera y no podemos dejar la adicción ese es el problema fundamental y Estados Unidos corre un riesgo muy muy serio de seguir el mismo camino solo para decirlo si no podría estar más de acuerdo creo que Glenn Alexander y yo estamos apelando a Noruega eres una voz de la razón puedes llevar un poco más de razón a tus compatriotas noruegos porque necesitamos algo de racionalidad en esto para decir que esto no está bien dejen de comportarse como niños niños con armas nucleares por cierto es una mala combinación y así paz con Rusia paz con China sería un buen trato para el mundo creo que todo el sentido común se desvaneció especialmente después de 2022 porque se activó un interruptor un instinto muy primordial que una vez que sentimos la guerra cerca es todo nosotros contra ellos todo era bueno contra malo realmente no se puede discutir qué es bueno para nuestra seguridad ha beneficiado esto a Ucrania ninguna de estas discusiones se evalúa por otra cosa que no sea al grado en que demuestras lealtad hacia el grupo y muestras tu odio hacia Rusia como símbolo de lo bueno que eres incluso tuve esta discusión no habría sido bueno si hubiéramos regresado a 2014 no derrocado al gobierno Ucrania tendría su territorio todas estas personas no estarían muertas esto habría sido muy diferente pero no 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 esto habría sido lo que Rusia habría querido lo mismo con China no sería genial si no hubiéramos entrado en esta guerra económica seguramente está devastando las industrias tecnológicas estadounidenses mientras China puede buscar la autosuficiencia y diversificarse no pero eso sería rendirse nunca comenzaríamos desde el punto de partida ¿cómo mejoraríamos nuestra seguridad económica o militar? siempre es solo elegir el lado correcto el bien contra el mal es veneno para la mente creo de todos modos Jeffrey Sachs Alexander Mercuris muchas gracias encantado de estar contigo si valoras estas traducciones por favor considera apoyarnos en Patreon el enlace está en la descripción muchas gracias gracias